Bueno, Andrea, reglas de transposición. No, para esta Andrea. ¿En serio, Alejandro? Esto para mañana para repasar. Hay cuatro. ¿La sabéis ya, no? Pues decírmela. Venga. Pero no la mire, dímela. X igual a... ¿Qué pongo? Muy bien. Ahora explicárselo a Andrea. ¿Un ejemplo? ¿Cómo? Sí, no, pero ponle un ejemplo de esta. No, ponle un ejemplo de esta. De esta. No, dos, no. X más... Más... Más X. Igual a... Ehm... 10. Entonces... X igual a... 2 menos 3. No, de esta la tiene que resolver. Se pone nervioso cuando habla en público. No pasa nada. Venga. O sea, se va a hacerlo tú. X igual a... Sergio... Y lo tú. No puedo entender que ayer sepáis a hacerlo y hoy no. ¿Qué es lo que pasa? ¿Tiene menos 3. ¿Tiene menos 3. ¿Tiene menos 3? ¿Lo ve a Andrea, no? Sí. ¿Le vas a arreglar cómo era, Sergio? O a... Ehm... X... Menos 6... Menos 6... Menos A... Igual a B... Igual a X... Igual a... ¿Qué pasa, lindo YouTube, chiquillos? O... Un ejemplo. Ahora vamos a dejar a Andrea que lo diga. Vamos a ver con los problemas ahora si lo flipamos tanto. ¿Y esta cómo es? Pues tú lo estás enterando, ¿no? Sí, más o menos. No, más o menos, ¿qué es lo que no te están enterando? Es que lo dice muy raro. ¿Muy raro el qué? Pero yo sé hacerlo. ¿Aro? A... 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 X... Es igual a... B... Entre A... ¿Cuánto es X? Según esta regla. Y la última es... ¿Qué pasa, hijo? ¿Sí? ¿Qué queda aquí? Te va a pegar Sergio